Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y bueno gente, aquí vamos a hablar sobre el nuevo cumpleaños de Fortnite. El quinto cumpleaños, que si por algún caso no lo sabíais, se celebrará a partir de la semana que viene. Así que vamos a tener comienzo de temporada este próximo domingo, día 18 de septiembre, y posiblemente el martes de la semana que viene comenzará este nuevo evento con recompensas exclusivas que obviamente aún no se han anunciado, pero que se anunciarán. Ahora hablemos un poquito sobre el tema, yo diré que tipo de recompensa suele haber, por si acaso sois nuevos por Fortnite y aún no lo sabéis, pero bueno. Antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en el canal, pues que te suscribas, porque de esta forma ayudas muchísimo a que sigamos creciendo. Así que suscríbete al canal y también dirígete a la tienda de objetos de Fortnite, donde puedes utilizar el código sin sangre, sobre todo para comprar este nuevo pase de batalla que viene con un estilo de Halloween y un estilo oscuro muy, muy bueno. Así que chicos, código sin sangre. Bueno, a partir del próximo martes de la semana que viene deberíamos tener, si no lo tenemos por algún casual ya a partir de este próximo domingo, que lo dudo bastante porque seguramente empezará los martes, el evento del quinto cumpleaños de Fortnite Battle Royale. Porque ya sabéis que se va a elevar al mundo cumpleaños en julio, ¿vale? Tendremos un cumpleaños donde tendremos misiones que nos darán experiencia y nos darán también recompensas, que aún no se saben estas recompensas porque las anuncia cuando básicamente se lanza el evento o lo anunciarán con el parche el próximo domingo. Y que suelen ser varias cositas. No, es algo como una skin, pero suele ser un pico, suele ser un camuflaje, suele ser, bueno, un camuflaje, envoltorio, algún gesto también hemos tenido de cumpleaños. De hecho, por aquí lo tenemos que tener. A ver si lo encontramos. Cumpleaños. Mira, aquí tenemos un montón de cositas que nos han dado entre los diferentes cumpleaños. Pero también tenemos otro de tarta que no sería esto de aquí, será una tarta en concreto, pero que no la encuentro porque no me ha salido por ahí. Pero bueno, también tenemos un gesto por ahí de que explota una tarta. Y tendremos diferentes misiones como por ejemplo comer tartas de cumpleaños, diferentes ubicaciones con nombres, bailar delante de las tartas, lanzar regalos de cumpleaños. Y bueno, ya tenemos las tartas también dentro del juego ya. Están en archivos encriptados, pero hay filtradores como estos chicos de aquí que han podido encontrar pues esta tarta, que se ve una tarta normal y corriente como la de los otros cumpleaños, pero con el número 5 justamente encima. Esto estará puesto en muchas ubicaciones del mapa, aún no se sabe cuáles, porque siempre suelen variar de un cumpleaños a otro, no son siempre en el mismo lugar. Y suelen poner estas tartas, cogemos las tartas, recuperan 10 de escudo, 10 de salud, recupera 10 en total, que la verdad que está brutal. Y también tendremos los regalos de cumpleaños, que nos suelen dar un arma legendaria. Un arma legendaria junto a varios escudos, etc. La verdad que está brutal y mola bastante este tipo de fecha de cumpleaños dentro de Fortnite. Recompensa gratis y el tema de los regalos de cumpleaños con armas legendarias está brutal. Simplemente es un aviso este vídeo para que lo tengáis en cuenta, de que a partir de la semana que viene llega este festival, bueno, esta fiesta de cumpleaños a Fortnite, que tendremos recompensa gratuita, así que estad atentos porque tendremos fiesta gratuita, o sea, regalos recompensas, regalos recompensas. Tendremos misiones que nos darán experiencia para subir de nivel en la nueva temporada y tendremos también, pues, nada más, un like en este vídeo, tendremos. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, pues eso, dejad el like, suscribiros y adiós.